Hola, buenas tardes. Estamos en Victor Golf, Charlie, Charlie, 256, 256, o sea, número, potencia de 2. Este es el vértice. Este que está aquí es el vértice. Estamos en Villuercas. Tenemos a Carlos ahí cuidando, a ver si sale el canario, que estamos apuntando exactamente para Canarias. La visibilidad no es muy buena hoy, pero bueno, está. Adesito, Minerva, la nueva antena de Álvaro, que está buenísima, me encanta el arito este, bueno, el aro, no sé cómo llamarlo, un rectángulo, no sé qué cosa es, pero sale muy bien. Y él está activando el vértice, solito, solito, porque yo estoy en el concurso de las MAF. Vamos a escucharlo. Estación Eco Alfa 5 Yankee Eco, 5-9 para ti. Qué es plata. Estación Eco Alfa 5 Yankee Eco, 5-9 para ti. Última llamada, Eco Alfa 5 Yankee Eco, 5-9. Pues nada, seguimos, continuamos, QRZ. Ahí dice que estamos en el DME, 10.134 Navasuelas con Z. Qué tal, Álvaro, qué tal el vértice. Bien, bien, bien. Bien, ¿no? Un ratito llevamos y 170. ¡Buena, caballo! ¡Es un animal! Muy bien. Pues yo llevo unos cuantos... Está abierta la propagación en V y llevo un montón de contactos. Llevo una cantidad de kilómetros. Así que luego de noche cenamos... Madrid, Kilo. Madrid, Kilo. Eco Alfa 7, Madrid, Kilo, 5-9 para ti. Ok, 7, Madrid, Kilo, 5-9. Fue la actividad. Gracias, Nd3, QRZ. Pero me alegro que lleves unos cuantos de contactos. Sí, un montón de kilómetros. Y además luego de noche tenemos cenita con la luz de las estrellas. Y sesión de astronomía. Y sesión de astronomía. Y acá que se muere lo feo. ¿Viste? Traje un champán rosado. 5 Yankees. Eco Alfa 5 Yankees, complete por favor. Estación Eco Alfa 5 Yankees, complete por favor. No. Eco Alfa 5 Yankees, complete por favor. Eco Alfa 5 Yankees, complete por favor. Eco Alfa 5 Yankees, 5-9 para ti. ¿Cómo es el Eco Alfa 5 Yankees, 5-9 en Valencia? Recibido en Valencia desde Cáceres, 73. Vale, muchas gracias, 7-3. Gracias a ti, 73, QRZ. Cosa, Ramea, 4, Papa Eco, 4, Papa Eco. Eco Alfa 4 Papa Eco, 5-9 para ti. Eco Alfa 4 Papa Eco, 5-9. Hola, buenas tardes. Ahora sí, 5-9 también para ti, aunque está muy interferido. Gracias. Gracias, 73, QRZ. No, nosotros no estamos interferidos. Eco Alfa 5, cierro a Maik. Eco Alfa 5, cierro a Maik. Ah, bueno, le voy a dar una vueltita al vértice para que se vea bien. Está la camioneta prendida porque yo casi me quedé sin batería. Y bueno, ahí está Carlos. ¡Carlitos! Y acá todos activados. Minerva, ¿qué está activando usted? Porque acá cada uno activa lo suyo, ¿vio? Nada, allá viene Hades, acá viene Hades de la cacería, de lengua afuera. ¿Hadesito? Muy bien, perrito. Al final la mesa la armamos arriba de la alfombra, pero es que ya nos vamos desplazando. Y ya nos vamos más arriba de la alfombra. Pero bueno, no importa. Este va a ser el lugar de la escena con astronomía. Así para que vean por atrás mío, todo el paisaje, todo el paisaje. Hacia allá está Madrid. ¡Madrid! Y bueno, nada, vamos a tratar de pasar lo mejor posible. Y de hacer la mayor cantidad de contactos posible. Y todo lo mayor posible. Es más, los quiero. ¡Chao! ¡Chao!